Me dijo, mamá, ya vuelvo, voy a pedir un turno para hacerse los estudios y nunca más volvió. ¿Cuántos años tiene su hija? 23 años. ¿Cómo estaba vestida? Con una remerita turquesa, un pantalón de jean y zapatillas. Susana empieza, y ustedes lo tienen que haber escuchado, a la hora en que ya llevaba tres horas de demora de tener que volver marita de la maternidad. Y ella en el acto lo primero que hizo fue ir a la comisaria, hacer la denuncia, insultar a los policías que le decían, no, no está con el novio. Susana comenzó con esta lucha a recorrer, a buscarla a ella, a empezar a entender qué era lo que sucedía en un momento en el que la trata como delito. No era comprendido cabalmente aquel de Argentina. Informalmente, los primeros investigadores ahí, desde el comisario Tobar, Susana Trimarco y Daniel Verón, todos los caminos conducían a los Ale. Y Susana fue y los enfrentó. Rubén Ale, conocido como la chancha Ale, estaba sindicado por Susana Trimarco, por la mamá de Marita, como el responsable, por lo menos, del secuestro de Marita. Y que estaba detrás de quien había terminado vendiéndola a La Rioja, a los prostíbulos de La Rioja. Entonces, ellos lo que hicieron al principio, de una Susana Trimarco, que no era la de hoy, es decir, ni con los conocimientos, ni sabiendo por dónde doblar, a dónde girar, etc. Hicieron operativos cuando todo iba hasta La Rioja. Entonces, los Ale inventaban, no, no, hay una pista en Salta. Y se iban, la llevaban, le pagaban una tráfico, le ponían a disposición para ir a Salta, es decir, desviaban. La Marita no se la encuentra por la enorme connivencia policial y judicial. Comienza el juicio por la desaparición de Marita Verón, 13 son los imputados, más de 150 los testigos. Yo me preveía que podía haber dos absoluciones, por una cuestión netamente, así, técnica pura, pero no doce. Absolver a Humberto Juan de Robertis, José Fernando Gómez, María Azucena Márquez, Lidia Irma Medina, Mariana Natalia Bustos, Carlos Alberto Luna. Yo consolo que me levanto y pongo los pies en la tierra y lo veo, el portarretrato de mi hija, con esa sonrisa amplia y la miro a mi hija en los ojos y es como que me pasa esa energía, con esa potencia que todos los días de mi vida me da para seguir luchando.